El pasado 31 de diciembre, un derrame de petróleo contaminó más de 12 kilómetros del río Coatzacoalcos, en Veracruz. Los daños a la biodiversidad local fueron muy graves y afectaron a más de mil pescadores que viven de esta actividad para sostener a sus familias. Pemex, Semarnad y Profepa aseguran que ya han limpiado más del 97% del crudo vertido. Nosotros no creemos en esto. ¿Y tú? Por eso, iremos a Coatzacoalcos. Tomaremos muestras de agua y suelo y las analizaremos con laboratorios certificados. Necesitamos tener la certeza del impacto que dejó este derrame. Ayúdanos con tu donativo a obtener los recursos suficientes para esta investigación. Es momento de actuar. Pemex, ya basta de derrames.